1, 2, 3, 4 Empezamos Altaria Destination Granada Ya estamos en Granada, que ganitas, ya que vamos a salir esta noche a pasar brutal Buche lleno, ya estamos aquí en el hotel en Granada Voy a pegarme una duchita, arreglarme La barba no, ya sabéis que la barba de momento no Hasta el lunes o el martes Pero vamos a darle ya directamente que tengo muchas ganitas Soy Selly, aquí en Boom Boom Room Tenemos fiesta, 40 principales hot mix Y hay ganas, muchas ganas, muchas ganas Y hay ganas, muchas ganas 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal!